Declaraciones especiales de Kan Yaman por su cumpleaños, el matrimonio puede parecer cercano, de su madre a Kan Yaman, el hijo que le da vida a mi vida. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras, si te gustan mis vídeos, espero tus comentarios. Buldem Yaman celebró la nueva era de su hijo Kan Yaman, quien apareció frente a la cámara de la serie que se transmitirá en una plataforma digital en Italia, con una nostálgica fotografía que compartió en su cuenta de Instagram. Buldem Yaman escribió en la foto tomada hace años, el hijo que trajo vida a mi vida. Mi hermoso corazón, mi precioso, que tu vida se llene de amor y alegría. Feliz cumpleaños, yo, estoy bien, escribió su mensaje. Por otro lado, el artículo de Kan Yaman fue publicado en el número 14 de Vanity Fair y vuelve a surgir hoy para rastrear los cambios que Vanity ha protagonizado en los últimos 20 años. Espero que ustedes, los fanáticos, disfruten viendo algunas piezas inolvidables del archivo y las explicaciones especiales de Kan Yaman en este vídeo. Las escenas de la primera entrevista del actor con el periódico hoy por su cumpleaños no deben haberse visto desde hace mucho tiempo, niñas y mujeres de todas las edades recurren al pirata y caballero Kan Yaman, que combina cánones clásicos y clásicos. Como una estatua de un dios griego, sonríe al Sandokan más salvaje y aventurero con una sonrisa que abre abismos y los disuelve al mismo tiempo. Lo llaman, fenómeno, por los números que mueve, más de 10 millones de seguidores en Instagram, fanpages apasionados, atentos, devotos, los pensamientos depravados que evoca, el objeto de deseo y el modelo de valores que establece. Punto. De repente se convierte en una mujer devota y volátil, la abuela que lo quiere como nieto, el estudiante de secundaria que sueña con él como marido, la madre que lo imagina con su hija. Pero a pesar de los rumores sobre su verdadera presencia, casi militar, su afecto está, casi, exclusivamente dirigido hacia Dileta Leota, y durante el rodaje de este servicio la busca para compararla y aconsejarla. Aquí es cuando los mensajes van y vienen y cuando los ves, de repente se iluminan en tu cara. No puedo darte la llave de un lugar al que no deberías entrar. Es mejor pararte en el umbral lo antes posible y observar lo que está pasando. Así que rebobinemos la cinta, certificado de nacimiento. El incidente tuvo lugar en Estambul Sadiye Kadikoy. Yo estaba lleno de pelo. Mi padre mira a mi madre y le dice, llévemosla a la peluquería inmediatamente. Significa que no lo compartirás con nadie. Floreceré, con el tiempo, porque al principio, francamente, yo era muy feo. Cuando miras hacia atrás, ¿qué tipo de infancia crees que tuviste? Pasé el verano jugando al fútbol junto al mar, en las baellas de Bodrum, y el invierno rompiendo adornos en casa. Mis padres se divorciaron temprano cuando yo tenía cinco años. No recuerdo que se casaran nunca, pero se unieron por mí, sí. Tres de nosotros nos fuimos de vacaciones. Nunca sentí su falta de interés. ¿Qué clase de cosas son? Muy disciplinada, ordenada, madre alemana, una especie de soldado, una marcadora estricta. Gracias a ella me convertí en una buena estudiante, ella me dio las reglas, dirige mis movimientos y mi ser aunque ella no estuviera yo terminaría. Él es todo lo contrario, aduanero, instinto callejero, entretenimiento y fin de deberes en complicidad entre hombres. ¿Qué encuentro fuera de tu familia te cambió? Era un amigo muy especial que conocí en el instituto italiano, justo cuando el trabajo de mi padre empezaba a ir mal y yo corría el riesgo de interrumpir mis estudios. Era la época más oscura, ni siquiera teníamos dinero para las cuotas, tanto es así que tuvimos la suerte de pagar una cuota gracias a una apuesta deportiva que ganamos. Entonces, ¿por qué lo conquistó? Era un genio, siempre solo, sin hablar con nadie. Excepto yo, me inculcó el deseo de ser bueno y me dio la oportunidad de continuar mis estudios con una beca. Me encantaba leer con él, sumergirme en las historias de los filósofos, desafiarnos unos a otros en ajedrez y volver a escuchar conferencias. Solía decirme, para acercarte a Allah, tienes que ser inteligente, tienes que saber todo lo posible. La sabiduría es lo que te acerca a él. Luego, cuando regresó a Albania y yo me quedé sola, sentí que tenía que seguir demostrándole mi valía, como si todavía me estuviera observando desde lejos. Nunca vi él otra vez. ¿Cómo te convertiste en actor entonces? Estoy entre los 36 mejores estudiantes enviados desde Turquía a Estados Unidos gracias a una convocatoria internacional. Gano entre 3.000 personas que participan y me voy a Ohio. Me mudo allí y me mantengo con los deportes. Allí desarrollé la idea de querer estudiar derecho. Me digo a mí mismo, ser abogado es una profesión respetable y bien remunerada. Tengo 24 años y me incorporo a PricewaterhouseCoopers. Cada viernes se publica uno de mis artículos de negocios en un periódico muy prestigioso. Mi carrera va volando, pero pronto me doy cuenta que estar frente al ordenador de 8 a 8 de la mañana está loco. Noche. Por eso es necesario utilizar el cuerpo en la vida empresarial para diversificarse. Y me matriculé en un curso de actuación sobre el uso de la voz. Hoy todavía conozco personas que son mis dos agentes. Y todo cambia a partir de ahí. No he parado desde la primera serie, ¿pero siempre has amado tu trabajo? Excepto por la mañana, antes de cierta hora me pongo gruñón, tranquilo, gruñón e irritable, y por la tarde, a partir del atardecer, vuelvo alegre. Un verdadero animal nocturno. No es casualidad que sufra de insomnio. Ha estado filmando una serie de películas cada año desde 2014. Está el éxito de Daydreamer y ahora tiene un gran proyecto llamado Sandokan Lux Bide, cuyo rodaje comenzará en el verano. Entrenamiento, equitación, artes marciales. Me estoy preparando intensamente. Estoy en fuerte desarrollo. Ahora estoy cabalgando, empuñando la espada, entrenando y ya casi llegamos. El legado de Kabir Bedi no es fácil. Espero ser digno de él. Estoy trabajando muy duro. ¿En qué se parece a este héroe puro? En los valores que tenemos o no tenemos y que buscamos. El amor, la amistad, el patriotismo, la venganza. A las mujeres también les gustará. ¿Cuánta gente lo rodea? Estos son cálculos difíciles. Más del 80% de mis fans son mujeres. Hay quien se obsesiona un poco cuando coges el móvil para hacerte un selfie y te das cuenta de que te estoy pisando. En el bolso, en la camisa, en el sombrero, en la funda del teléfono. Si cada uno me desea de manera diferente, todos me colman de regalos. ¿Descubrieron que estoy loco por el chocolate amargo? Por camiones. ¿Publicar una foto con cierta baratija de fondo? Invaden mi hogar en todas las formas, colores y tamaños. De Argentina a India, de Israel a Australia. Entonces, ¿cómo reacciona? Como un caballero. Intento nunca mal interpretar los mensajes. Positivo, respetuoso, cariñoso. Intento nunca romper un corazón. De hecho, cuando fui a España, me llamaron las hijas de una mujer de 80 años que estaba enamorada de mí para convencerme de que me tratara. ¿Alguna vez empeorará? Cuando me encuentro con la arrogancia, me enoja, me apresura. Como un volcán, prefiero los elogios a las críticas. ¿Qué haces con las cartas que recibes? Leo todo lo que puedo y lo guardo todo. Mi mamá los guarda por seguridad porque está construyendo una especie de museo. Mis fans son en su mayoría poéticos. Siento que realmente me aman mientras leo sus líneas. Cuéntanos sobre tu amor. Lo sabes, porque todo está ahí a plena luz del día para que todos lo vean. Un amor leal en el que asumo mis responsabilidades, como vemos. Le tengo un gran respeto, porque nuestra relación y nuestra confidencialidad son nuestra primera promesa. Juntos comunicaremos las cosas que nos preocupan. ¿Se realizará esta boda de la que todo el mundo habla? Si lo hay, todos lo verán. Sorprendámonos con algo, porque eso, hablar de ello equivaldría a quitarle la magia. Soy una persona que actúa sin más, sin más. Sigo las indicaciones rápidamente. Lo que sucederá quedará claro en toda su belleza. ¿Qué es la belleza? Puede ser algo oscuro que lo eclipsa todo, pero también puede ser algo que ilumina y emociona, un poco como el bósforo por la noche. Por supuesto, no es solo estético, es un tocado total que mantiene unidos los ojos, el cerebro y otros órganos latentes y se apoya sobre ellos. Es un mecanismo infalible. Si tus ojos están vacíos, estás completamente vacío. ¿Qué pasa con el miedo? Cuando amas, no tienes miedo. Si vives el presente, no tienes tiempo para tener miedo. Y no te pongas en un estado de miedo con tu futuro, tus circunstancias, tus posibilidades, tus fantasías. Punto. ¿Cuál sería el punto? Nadie, en realidad. ¿Qué pasa con la locura? Cada vez que fui, el camino que tomé fue el correcto. El instinto es para Dios. ¿Qué opinas? Providence y yo hablamos. Tenemos una buena relación y por eso nunca me enfado. Pero nunca realmente. Si algo no sucede, significa que hay lugar para algo más intenso. Felicitamos sinceramente al exitoso actor por su cumpleaños y le deseamos que siga teniendo éxito y felicidad. Hemos llegado al final del vídeo, amigos. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y amor. Adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.